¡Hey! ¿Qué pasa coleguillas? Bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez a una predicción como ya es costumbre en mi canal de los partidos más importantes o que a mí en base me parezca lo importante y este me ha parecido bastante importante que es el Italia-España y la verdad me parece un partido bastante disputado, bueno aquí en el FIFA como podéis ver el ataque de Italia la verdad ha descendido bastante, cabe destacar que bueno antes tenían jugadores en el ataque como Di Natale, como Micoli, como no sé, como Balotelli pero son jugadores que han ido perdiendo con el tiempo y bueno el ataque lo tiene bastante bajo, en el medio campo sabemos que tienen a Pirlo y eso pero bueno Italia este año no parece muy fuerte por lo menos como se le refleja en FIFA y España como siempre más o menos igualado aunque en el ataque también en realidad flojea bastante, eso de 83 no sé si le daría yo tanto, pero bueno vamos a hacer una predicción, obviamente yo utilizaré España ya que soy español y bueno sin más de la fin vamos a comenzar este partidito y nos preparamos coleguillas para el gran partidito, vamos a arrancar y esta vez a ver si esta predicción sale mejor de lo que me sale la mayoría, en la predicción anterior que fue Bayern de Múnich-Juventus ganó el Bayern de Múnich 4-2 aunque he de decir que la Juventus empezó ganando casi acierto, no el resultado pero si la victoria de la Juventus, aunque bueno no pudo ser, como ya dije tengo ganas de que en las predicciones que haga me gustaría poder ganar, aunque ya lo he dicho, no me lo pongo nada fácil, me pongo la dificultad en clase mundial pues para que sea un partido real, vale, si me lo pongo fácil pues metería 10 goles, 11 goles y bueno sería algo totalmente real, así que bueno vamos a ver qué es lo que pasa, a ver ten cuidado con Parolo que se ve por aquí, nada aquí está el Camero, aquí está Sergio Ramos, gran capitán, gran defensa, ese pasecito para Nolito, Nolito, madre mía, bueno aunque no sé si Nolito estaría en la titularidad pero bueno lo he puesto para probarlo, ya que bueno no sé, últimamente juego bastante Ultimate Team y nunca he probado a Nolito y me gustaría ver qué tal es el rendimiento y a ver quién es este tal Eder, hay jugadores de la selección italiana que no conozco, hay que destacar que hay buenos jugadores en Italia como son Candreva, Berratti, o sea hay buenos jugadores en Italia no creáis y bueno como no la calidad de Andrea Pirlo siempre está ahí por mucho que pasen los años y tampoco olvidemos la gran portería ya en Luigi Buffon que eso también es algo digno de tener en el arco, o sea para mí los mejores porteros que he podido ver yo en mi época tengo 21 años o sea y hace unos 12 años que sigo básicamente el fútbol y he de que me van a meter gol, los porteros más referencia para mí han sido Iker Casillas como no, como aquí lo tengo la portería y Gianluigi Buffon, me parecen dos monstruos de la portería aunque ahora no tengan el rendimiento que tenían antes, siguen siendo dos leyendas vivas y que bueno van a perdurar para siempre y que no me extraña que en futuros FIFA estén en jugadores como leyenda porque no me extrañaría para nada, aquí viene el primer gol, uy dios mío, a puntito, a puntito de caramelo estaba la cosita ahí, vale vamos a ver el cornecito, centramos aquí con Cesc, 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 que remate por favor, madre mía, que ha pitado, que has pitado jefe, que has pitado, no pites cosas que no hay y bueno decidme vosotros coleguillas, sé que bueno la mayoría también seréis algunos de España pero dudo que tenga algún suscriptor italiano, puede haber una coincidencia pero un poco difícil, así que decidme vosotros qué equipo querréis que gane, obviamente la mayoría de los suscriptores sois de Latinoamérica, sois de México, Argentina, Chile y madre mía casi me meten gol y bueno algunos empatizaréis con España, otros con Italia, así que decidme quién os parecería que podría ganar este partido tan interesante, que madre mía que esto es como una especie de preparación para la Eurocopa, un amistoso post Eurocopa digamos, que bueno que la verdad puede estar bastante interesante, obviamente España e Italia son dos, siempre van a ser favoritas, estén en el estado en el que estén, tienen un equipo con una calidad increíble así que pueden tener un mal día o tener un buen día y si tienen un buen día escóndete porque hay que tener cuidado, aunque sinceramente que si vamos a hablar de favoritos para ganar la Eurocopa yo creo que serían Alemania, Bélgica y Francia, diría que son las que veo un poquito más fuertes, con Alemania me refiero pues bueno como viene de ganar el mundial y todo esto, tiene jugadores como Royce, como Mesut Ozil, como Sami Khedira, como Mario Gómez tiene muchos jugadores, Draxler, o sea tiene muchos jugadores influentes, Matt Hamels, obviamente Neuer, o sea tiene muchos jugadores influentes y Bélgica diría por el hecho de tener bastante futuro, tiene jugadores jovencísimos que son muy buenos también como Kevin De Bruyne, Hazard, Lukaku, Courtois, Bertonghen, Company, bueno Company no es tan joven pero son jugadores top vale, son jugadores muy muy buenos, Mertens, Miralas, o sea tienen de todo vale, tienen de todo y es un equipo bastante competitivo y bueno por parte de Francia yo diría que obviamente Frank Ribery, Paul Pogba, Karim Benzema, aunque bueno está teniendo últimamente unos problemillas con el tema del juicio y todo esto, pero bueno obviamente creo que lo pondrán, es un delantero centro que tiene que estar, Alexandre Lacassette que está siendo alguien que está despertando últimamente en el último año y medio o dos años, Lacassette está despertando muy bien, es un jugador que promete bastante, tiene 24 añitos, así que no descartemos que sea también un posible delantero de la selección francesa y bueno también que podemos decir, no sé, Zidane, bueno obviamente Zidane no está jugando pero no sé qué pensaréis vosotros pero yo para mí creo que Zidane si vuelve al fútbol, al fútbol mundial, yo creo que lo haría perfecto, o sea, creo que tiene 40 años pero es que estoy seguro de que con la calidad que tiene sería una especie de Pirlo, ¿vale? Simple con la calidad en las piernas, vamos a tirar con fábricas esta falta, madre mía, vamos a dejar de hablar de selecciones y de quién puede ganar y quién no, vamos a ceñirnos al partido, a centrarnos en este partido, vamos a ver, a tener el primer golito, cuidadito que tenemos a Buffon ahí y ese remate, bueno hoy me siento con ganas de ganar el partido, el santo siempre está ahí, siempre, y bueno sé que van a saltar muchos ahí con el tema de este de, ay, que es un topo, que es un portero, que no sé qué, que es muy malo, que no vale para nada, para todos los que digáis eso, no sois ni españoles ni madridiestas de verdad, porque si de verdad tuvierais que reconocer lo que ha dado Casillas por el Madrid y por la selección española, os tendríais que quitar el sombrero, nada de críticas, es lo que se merece ese respeto, como buen español que es. Termina la primera parte, nos vemos en la segunda, coleguillas. Arrancamos esta segunda parte, seguimos 0-0, coleguillas, no descartemos que quedemos empate a cero y que lo acertemos, es que el día que haga una predicción y hacerte, acirte el resultado y hasta los goleadores, es que me voy a sentir totalmente realizado, es como va a cero, oh, Dios mío, puedo parecer el futuro, como el pulpo Paul, que descanse en paz, el señor Eder, cuidadito, Candreva, que ha pitado, ah, saque de banda, vale, bien, luego si eso me fijaré en qué cambios tengo, porque la verdad, el equipo no lo he hecho yo bastante, o sea, tengo que fijarme, eh, qué jugadores hay, porque en vez de poder anolito, podría haber puesto yo que sea a Fernando Torres o a, no sé, alguno, alguien más desequilibrante, ¿no? Bueno, que Fernando Torres tampoco es que sea ahora muy desequilibrante. No, 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 despeja, muy buena. Andresito de mi vida, Iniesta, vamos Diego Costa, vamos Diego Costa, uy, por favor, por favor, vamos, joder, tío, odio los partidos, ya sé que he dicho que un 0-0 tampoco estaría mal, pero la verdad, os lo digo la verdad, odio los partidos que acaban en empate, sobre todo 0-0. Yo muchas veces cuando veo un partido en Madrid y es que ver un empate a 0 de esos partidos que hay 80.000 oportunidades, pero es que ninguno mete ningún gol, es que es, es, Dios, para mí denigrante, es como decir, ma, meted gol de una maldita vez, ¿no? Bueno, que tampoco suele ser culpa de los jugadores, también es que a veces que la pelota es como que no quiere entrar, ¿no? Digamos es un handicap en la vida real y madre mía cómo se envenena esa pelota. Jollich, joder, qué bien hecho está bufón, míralo, qué guapete. Vale, Cés Fábregas, ¿se la paso a quién? Vamos a hacer la jugada que hago yo de la vieja escuela, ¿pero para qué? Si se la voy a regalar. ¡Ojo al rebote, Iniestita! ¡Gol! ¡No! ¿Qué ha pitado? Me cago en tus muelas, me cago en tus muelas, me ha pitado fuera de juego o falta, no sé qué coño ha pitado. Me cago en tus muelas. Están bailando, madre mía, cosillas, eso es el santo ahí, como siempre. ¡Oh, no! Es abrir la bocaza, es abrir la bocaza y me meten gol, es que solo yo soy así, tío. Es abrir la bocaza y me lo cuelan. Pues nada, siempre que me burlo de, ah, no le han metido gol o qué porterazo tengo, siempre van y me lo cuelan. Y da igual, así tengas a bufón mezclado con casillas, cuando el karma actúa, da igual quién tengas en la portería, te van a colar el gol. ¿Por qué? Por abrir la boca. Recordar, hay que aprender a callar, sí. Bueno, como últimamente están pasando en todas mis predicciones, soy yo el que pierde contra la Play. Totalmente denigrante. Pero bueno, ¿qué más da? ¿Qué más de da? Si quiere volar. ¡Vamos! ¡Qué pasecito para Diego Costa! ¡Bufón, déjala pasar! Estaría bien, ¿no? Coleguillas, he hecho unos cambios, estrella, ¿vale? Este va a sacar a Eder y va a entrar a Cualguiarela, pero es que yo he sacado a Isco, que se me había olvidado. He sacado a Isco, he sacado a Cazorla, creo que también, y a Paco Alcácer, ¿vale? O sea, vamos a por todas. Minuto 85 tenemos que empatar. Ahí tenemos a Isco. ¡Vamos, Isco! ¡Vamos, Isco! ¡Madre mía, por favor! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué soy Isco? ¡Brava el mío, eh! Por aquí, pim, pam. ¿Qué pasa? ¿Quieres un autógrafo? Toma. Eh, no, me cago en todo, me cago en todo. No, 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 no. Please stop, no. Stop. Stop. No, tú no pasar. Vamos, Pickenbauer, quítasela, hostia. El príncipe, Piqué. Venga, aquí está, por favor. Madre mía, del amor hermoso. Me van a hacer la jugada aquí de su padre. ¿Se puede meter un gol más potrero? O sea, decídmelo, por favor, porque mirad esto. Da totalmente asco. Mirad eso. Mirad eso. Venga, ya. Bueno, terminado el partido, coleguillas. Según mi predicción, Italia ganará 2-0, o directamente ganará Italia, según esta predicción. Espero fallar, ya que como español prefiero que gane España. Pero bueno, espero que os haya gustado la predicción. Dadle like si queréis más predicciones en el canal y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, coleguillas. Presto pronto. Ha ganado ya el Luigi Buffon.